Las autoridades del país registraron un total de 37 personas, en su mayoría menores de edad quemados con pólvora en lo que va de este mes de diciembre, así lo informaron este día las fuentes oficiales. Al menos una veintena de los casos se registraron desde la víspera de la Navidad en el país centroamericano, con lo que se elevó a 37 los lesionados durante este mes, según un informe de las autoridades sanitarias del país. El 44.4% que equivale a 16 casos se reportan en Tegucigalpa, 27.8% equivale a 10 personas en San Pedro Sula y el restante de 10 casos en los departamentos de Copán y Santa Bárbara, Choluteca y Siguatepeque añadían en el reporte. Uno de los casos atendidos en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula es el de un joven de tan solo 14 años que perdió su mano izquierda por el estallido de un potente petardo, dijo este miércoles a los periodistas la portavoz del nosocomio, Julia Sánchez. El menor procedente del municipio de San Marcos, departamento de Atlántida, en el Caribe de Honduras, ingresó al hospital este martes después que le explotó en la mano un mortero que habían encontrado en la calle.